¡Suscríbete al canal! 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 Ya las he conseguido ahora mismo, todo lo que quería conseguir. Ahora estar aquí todos los putos viales. Hijo de puta. Pues con eso podemos comprar las convalarias en la tienda de las viejas. ¿Ok o no? Ok. Se ha caído el pollo ese. ¿Quién es el objetivo de la historia? Se hizo tanta publicidad con Malenia. Tanta gente hablaba de Malenia en el Dendrin que yo siempre pensé que Malenia era la jefa final de la historia. Y sin embargo es una jefa opcional, que está muy conectada con la historia y es súper importante. Es un personaje importantísimo, Malenia. Pero es una jefa opcional. El jefe principal es otro, el jefe final principal. Ah, espérate. Bueno, ya que estoy aquí es tontería. Porque ya puedo mejorarlo, de hecho. Pam, pam, pam y pam. Ya está, ya tengo mejorado al máximo. La mimética, que es Jesucristo bajado del cielo. Tengo soldados de escudo grande. Estos son la polla, eh. En realidad. Y aquí está el asqueroso de los cojones. El ancestro de putrefacción. Yo soy el Dendrin. Pues, jero, hijo de puta. Casate, pelotudo. Que estás expoileando. ¿Qué es el Elden Ring? ¿Qué es el Elden Ring? En Dark Souls 1 el jefe final es Wyn, que Wyn es el primero que se enlazó ahí con la llama De Dark Souls 3 no voy a decir quién es el jefe final porque ese no es tan conocido y la gente lo guarda en secreto Sí, llegué a Malenia, pero no estoy preparado para derrotarla, así que estoy haciendo mejor a mi personaje Ahora mi objetivo es... Esto Mejorar al máximo el arma Ríos de Sangre y llegar con Arcano al nivel 20 para poder empuñarla Y con la espada Ríos de Sangre lo tendré mejor para derrotar a Malenia Y para ello tengo que hacer varias cosas Quiero también ir a zonas opcionales que me he dejado En fin En el río Siofra me he dejado una cosilla En el río Siofra me alburren En la banda de la Gran Cascada Ay, me quedé atascado Espérate que me quedo puto atascado Esto es ridículo Menos mal que puedo hacer viajes rápido Si no tengo que Revisionar el juego Aquí está En el ataúd este, amigos Esto es referencia a Dark Souls 2, eh Que te metías en un ataúd y te cambiaba de sexo Cinemática y todo Increíble Hostia, creo que le he cagado, tío Creo que le he cagado Porque antes de esto Tendría que haber hecho una secundaria Espérate, espérate Lo he hecho, he hecho, está O sea, este juego tiene auto guardado Ya está Este juego tiene auto guardado Lo he hecho, he hecho, está Es una mierda, tío Las cosas perdibles Son una puta mierda Las cosas secundarias que son perdibles Haz de una cosa y dale Ya no puedes arreglarlo Odio eso, tío Lo odio con toda mi alma Voy a ir al primer punto de gracia Pero no estoy seguro Esta es la otra zona opcional Que me falta por completar Y me la pienso completar Y según pone en la guía hay que hacer La secundaria de FIA Para completarse esto Pero no sé Yo vengo aquí Y ale Relaja, bro Puntito a puntito Fondo de raíz profunda Punto a punto, bro Relaja, eh Solamente tienes que pasar uno Y mientras yo voy haciéndolo Pues Vas pasando el siguiente Bueno, vamos a ver Vamos a ver a Rani Espero que no haya cagado el asunto Encima de la gran cascada Está ahí al lado del árbol Bueno, vamos a ver Hacerle una visitilla Ya te lo he dicho muchas veces Es yendo paso por paso Mandas uno Lo hago Y entonces mandas el siguiente No mandar todos a la vez A ver si no se ha cagado Al entrar en esa zona Porque en la guía ponía eso A ver si puedo encontrar a Rani Que han pasado tantas cosas De la última vez que la vi Sí, aquí está Ah, no se ha cagado Se me parece Incluso en mi... Es en tu posesión ¿Es mi gracias? A pronto Debo empezar mi viaje En el camino de Darnes Ah, pero antes Ya está todo invertida Pues al final sí que voy a poder hacerlo Un beso extraño Tal vez Pero una verdad Yo estoy segura Ahora De hecho Debo agradecer a Torrent También por su parte Puedes dejar ahora Pero fue breve Es una verdad No sé qué final elegir Al principio No sé qué final elegir No sé qué final elegir El principio No sé qué final elegir El principio No sé qué final elegir En principio Hay que ir al liceo cariano y la torre sagrada de Liurnia para conseguir el sello maldito de la muerte, ¿vale? Vamos a hacer esta secundaria y continuaremos. Y continuaremos con un montón de cosas que tenemos que hacer. ¿Ves? Aquí hay que ponerlo y a ver qué coño pasa. Pues hace siglos que entramos aquí, ¿eh? Hace un montón de días. La última vez que estuvimos aquí. Y ahora por fin hemos conseguido el objeto clave. Esto es magia pura, ¿eh? Es increíble la de contenido que tienen los juegos de From Software, tío. Son juegos que si te haces todo lo secundario te pueden durar cientos de horas, perfectamente. Cualquiera. El Dark Souls 1, Bloodborne, si te metes a multijugador también. Bueno, ya no, porque tengo entendido que han quitado el multijugador de todos los juegos de From Software menos el del Den Ring. El del Den Ring va como va. Pero bueno. Vale. Ahora supongo que tendré que explorar. Cuidado con mago. Bueno, mira, ahora qué vergas hago. Menos caer cualquier cosa. ¡Uf! Pues no ha caído de milagro. Bueno, esa era la vuelta. Rollo como... Mayor asma. La torre de piedra invertida. Bueno, vamos... Vamos a explorar, amigos. Que aquí hay un huevo de cosas que pillar. Sí, supongo que no queda otra. ¡Oh! Como se la ha cargado. Gracias, bro. Por ayudarme. Perceptor a Miriam. No me han dado una mierda. De runas. Bueno, ahora me han dado un poquito más. ¡Ay, qué es el tontito este! Oye, las putas manos de los cojones, tío. Tenía que poner putas manos en este juego. Es de los enemigos más asquerosos que he enfrentado nunca en un videojuego. Las manos de Elden Ring. Serían las de Zelda. Daban asco y me vienen de las de Elden Ring. Aquí no hay nada. Es que está muy oscuro, bro. Y no, pues, últimamente se está hablando mucho de que en Front Software, pues, en plan que se trabaja en estado casi de crunch. Y que se le paga muy poco a los trabajadores. Y trabajan muchísimo. Se está hablando un poquillo de eso últimamente. Yo ya he comentado el tema del crunch ya desde hace años. Pues, es un tema complejo. Es un tema más complejo del que se suele hablar. Pero, yo lo único que puedo decir es que, pues... Si hay consentimiento por parte del trabajador y del jefe, pues, hay consentimiento, ¿vale? La otra cosa es... O... O haces crunch o te echamos de la empresa. Yo creo que podían ir a otra empresa y trabajar en otra empresa. No sé. También te digo, hay un montón de sectores de trabajo que están en la puta mierda. Y tienen que hacer cosas de esas. No es como si el sector del videojuego fuera el único en el que existen cosas como el crunch. Y el de... O pasas por estas normas o te echamos de la empresa. No sé por qué tanto ruido del crunch en el mundo de los videojuegos cuando... Que sí, que es... Que es algo que no es agradable y no es deseable, pero hay muchos trabajos que es lo mismo. Pero mucha gente habla como si el crunch solamente existiera en el mundo del videojuego y no es así. A ver... Supongo que tendré que caer por aquí. Vale, voy a tirarme acá. Vale, voy a tirarme acá. Vale, voy a tirarme acá. Vale, ahí hay otro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. A ver qué hace ahora. Modo bola. Va a rodar. A ver si rueda. Hay que hacer esto todo el rato. Correr. Supongo que hacia el izquierdo también funcionará. Yo lo hago siempre hacia la derecha, por si acaso. A mí está en tu caso, pa. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. No está ni cheto el puto bimbo, tío. Ah, terdo ¡Me lo paro con el barry! ¡Uf! Ojo que estoy a punto de pelar un montón de veces, ¿eh? Poca broma con el bimbo este ¿Qué me crees? ¿Hacer un puto parry, gordo? Ay, cagaste Mira, me da su armadura, que guapo Ahora me puedo vestir como el bimbo Hago cosplay del bimbo He recibido muchas armaduras últimamente Claro, cuanta más defensa tiene, más abajo lo pone Y también más pesado es La bimbo sería esta Vestirte como el bimbo Que el bimbo siempre va en manga corta Hasta en invierno Con 15 grados bajo cero Va en manga corta Siempre tiene calor el cabrón Y la gente le ve y flipa Es normal La grasa La grasa Pues, pues da calor La gente obesa Tiene más calor Por eso Por el cebo, la grasa ¿Por qué os creéis que Las focas o los leones marinos Están gordos? Por eso Para soportar el duro invierno La torre sagrada de Liurnia Aquí era donde teníamos que ir Y aquí conseguimos el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Y aquí es el sello maldito de la muerte Si no, vamos a jugar sin finales. ¿!!" ¿Por qué apuntar estas propias escuelas? ¿Por qué me voy a dejar un lado frente al final? Si no, no puedo también limpiarme. Si, no tengo acabas de cambiar. Si, no puedo quedar detallado, suelo enfrente. ¿¡Entendiendo que acabas de eliminar!" ¡Nosotros os he visto que he ido al final de la final clásico! ¡Vamos! ¡No es demasiado, un poquito de tiempo, un poquito de tiempo de tiempo, que se ha manipulado! ¡Si yo me gusta que! ¿¡Hasta la gran serie de vídeos que un montón de vídeos que no mebaren a mi vídeo! ¿Y se ha ido maldito de la muerte? Reliquia del astrónoma. ¿Es el círculo de orejas? ¿Es el círculo de orejas de ciervo? ¿Es el círculo de orejas de ciervo? ¿Soy maldito de la muerte? Reliquia de la astrónoma. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el círculo de orejas de ciervo? No entienden el amor. ¡La amorcisa! Pero lo que he dicho siempre es del tema del crunch. Es que por mucho que hablemos, nosotros no vamos a arreglar nada. Increíble los ojos que pone. De serpiente. De serpiente. ¡En serio! El ron! El ron... ...¿Esto resulta un convenio? ¡No es que el ron que se ha producido! No. ...Este sitio. Este es el puntito de gracia. El de la alcoba de Rani. Hay que descansar. Con la armadura de Radan. Ha pelado ahí. Mucha gente utiliza la armadura de Radan, ¿eh? Eh, claro, ¿ves? Si no lo haces con una guía, es imposible hacerte las secundarias al completo. Las secundarias que concieran a un personaje. Porque yo ahora, ¿qué coño hago? Yo veo ese lugar de gracia y digo, pues ya está, se habrá acabado con este lugar de gracia. Y no, hay que hacer más cosas. Pero no hay nada que te lo diga. Entonces, yo en ese sentido, sí que me molaría que las secundarias fueran más como Breath of Wild, rollo juego de Ubisoft. Pero TheWay lo hace así, tío. Tienes en el diario la secundaria de muchos personajes y te van entrando cada cosa nueva que tienes que hacer. Y te hacen también las completadas y todo. Mira, ahora ya se puede entrar a esta torre. Que antes no se podía, vale, vale. Entonces, habrá que venir por aquí primero. Es aquí. Habrá que venir por aquí primero. Y luego, pues, veremos qué pasa. No esperaba mensaje. Buah, qué listo es, ¿eh? Es increíble. ¿En serio? Vendría de puta madre y esto lo ha dicho mucha gente. Para las secundarias de personajes, para seguirlas con más facilidad y no tener que buscar una puta guía. Que hay mucha gente que ha hecho guías en YouTube sobre los personajes secundarios. Que lo hagan rollo Ubisoft. Que te metan un diario por aquí. Yo que sé, que ponga diario o misiones. Y ahí aparezca toda la secundaria que has encontrado. Y cómo va el progreso y todo eso. Mira, por aquí es. Para ir a la nueva zona. Todo esto es importante. Así subiré de nivel. Y cuanto más nivel, mejor. Que el juego, pues, facilito no es precisamente. Ah, amigo, aquí está. Es el curso del río Ainzle. No curso bajo el río Ainzle. Ahí está el sitio de gracia. Miniatura de Rani, de puta madre. De putísima madre. De la zona que quería llegar aquí hace un millón de capítulos que ya ni os acordaréis. Y ya ve. Y aquí me pone lo de hablar con la miniatura. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Como recompensa. Eliminar las escuelas malas que atraen estas tierras. El nombre de Rani, la hermana, que ya está enviado por ti. No voy a romper la desobediencia en este tema. Escribete por mí. Eliminar el nombre de Rani. No voy a romper la desobediencia. La gran biblioteca. Y ahora, vale, ya podrás abrir el cofre. Vale, vale, vale. De momento no pasen más cosas, gerbo. Hostia, me aguanta bastante, eh, el puto de este. Poca broma. No voy a romper la desobediencia. Elden Ring ha conseguido lo que nunca, lo que nunca esperaba. Toda forma de mierda. Cosas que me dan mucho pateo en los juegos de Front Software y con Elden Ring lo he hecho. Jamás me lo esperaría, jamás. Tú no eres del palacio de Ull. Aquí ya estuve, pero en la zona de abajo. Sé que he descubierto un montonazo de cosas del Den Ring. Solamente me ha faltado para completarlo al 100%. Aparte de todos los finales, obviamente. Ojo, aquí puedo invocar. Pues... Sería hacer todas las secundarias del personaje, pero obviamente eso no lo hago. Eso no lo ha hecho casi nadie. Muy poca gente ha hecho eso. Y no hace falta, haces ahí todas las secundarias. No es necesario, ¿vale? Quien quiera que se las hay, quien no, pues no. Pero oye, me lo estoy pasando de puta madre con este juego. No sé en qué posición ponerlo del top, tío. No sé si ponerlo en segunda posición, en primera empatado. No sé qué hacer con él, tío. Porque es que me lo paso tan bien con este juego. Es una locura. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Este se ha convertido en uno de mis videojuegos de toda mi vida, eh. Sin ninguna duda. Un montón de objetos por aquí. Número uno. Es... Es típica canción de supervillano, eh. ¿Clarede que haga este? проб... Cien文字... Bueno, si hay un hombre de barro, ¿vale? Bien, parece que no hay beginner, pero si no hay que usar el botón. ¡Esto es ver! No hay nada que hacer a lujar contra el bar. No hay nadie, pero hay algo que eh. Pero a veces, si no, hay un hombre de barro que nos sacamos, si no te desees. O sea, si hay un hombre de barro que es el hombre de barro en el barro, ya hay que dejarme para dar en el barro. Si pones como un hombre de barro, no hay que tener nada que estar en el barro, y si te gustó bien, siempre te debes disfrutar. A partir de hoy Tu nuevo nombre será Dark Carbone Uf, casi pego De Dark Carbone a Dark Carbone ¡Vamos de puto rey! ¡Ja, ja, ja! Dark Carbone le llama Como el árbol de Harry Potter Que pega placas Está muy pesado, tío, ese enemigo Es pesadísimo Y antes tenía magia y podía reventar Ahora está complicado El árbol Ligma, eh El árbol Ligma, que guapo El árbol Ligma Te voy a meter esta espada por el orto Hijo de mil putas Vale Deja de ir por culo Pesado Qué pesadilla La piedra de Forja 7 Muy bien, eh De hecho, esa creo que la necesitaba Para subir de nivel La Ríos de Sangre Imagínate si va a meter hemorragia a esa espada Que se llama Ríos de Sangre El tristón de Oquina Que me viene ahí No, no Yo estoy a la altura de Anastasita No sé qué Los cojones Me lo reventé bien easy Pa Ahora estoy construyendo un montón de compalarias Ahora que no las necesito Me están dando, vamos Todas Lo bueno es que si te haces con las esferas Luego puedes comprarlas Ahí fácilmente Con que tengas runas Ya las compras Y vas directo a lo que te sirva No tienes que estar Ahí encontrando Ni farmeando Deberían haber hecho lo mismo Con las flores aúreas Para Los remedios de dedos doblados Y no tener que estar Dando vueltas por el overwork Con tu pollo Pero bueno La parte buena es que no cuesta mucho De conseguirse No puedo más Que asco de viso Que asco de kukas Imagínate que en vez de hormigas Fueran kukas Como en The Last of Us Ahora son hormigas voladoras Cuidado Joder, yo quería hacer un asesinato La hormiga Una hormiga Toda ahí viene Pico Mira que hija de puta Como vuela Hostia, si es que es gorda Esa si es que es gorda Tiene como un escudo O algo Si, si Hostia, que fea que es A ver si que me vendría bien La invocación Y sin embargo No puedo No puedo Claro La parte blanda es El exoesqueleto En la cabeza Resiste como puta No puedo No puedo Si ¿Por qué siempre No puedo No puedo Suscríbete. Un vario de clamor. Muy bien. Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, lo puedo hacerlo, si lo hago. Entonces... ¿cual es que te quedas? Porque... ¿cual es que te quedas? Si, lo voy a ir. Si, lo veas que no queda. Si, lo voy a ir. Vale, 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 aquí hay cosas. La callo de la mesa de bomba. A la de Astow. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. explorado. Me faltaría esa parte norte de ahí. Pero bueno. Busca gracia, vale. Voy a poner ahí eso. ¡Izo! Voy a ponerlo aquí para que no se movile. Importantes, eh. Las flores de chota, importantes. Noxtail en la Ciudad Eterna. Esto es súper Bloodborne, tío. Esto es súper Bloodborne. Mira que Dark Souls 3 como salió después de Bloodborne tiene algunas cosillas rollo Bloodborne. Pero no hay juego que tenga más cosas que recuerden a Bloodborne que el de Enric, eh. Lo he dicho un montón de veces. Hay un montón de cosas que recuerda a Bloodborne en este momento. Que es el favorito de la mayoría de la gente, por lo que se ve. La ambientación es brutal. ¡Puedo hablar de los poderes! Una empírea de los demigodos. Solo yo, Mycola y Melenia, pudiéramos aclarar ese título. Cada uno de nosotros fue elegido por nuestros dos dedos, como candidato a cumplir a la Queen Marika. Para convertirse en el nuevo dios de la llegada, que es cuando recibí a Blythe. En la forma de un vassal destinado a un empíreo, pero no me adquiriría a los dos dedos. Hacía la ruina de la muerte. Hacía el cuerpo de mi propio empíreo y lo tiró. No estaría controlada por esa cosa. Los dos dedos y yo hemos cruzado a los demás desde luego. Y los dos dedos son sus asasinos. Hacía la vuelta a los dos dedos. La dos dedos son sus asasinos. Si, me parezca que es una buena la de la vida. Si, me parece que no es un segundo. No, no hay problema. Pero ya no hay problema. Si, me parece que no hay problema. Es una buena la vida, pero no me parece que yo. Outborn es mi favorito de otro juego de FromSoftware. Cuanta una hormiga, que asco. Ay, que asco, hostia. La tomas por culo, eh. La tomas por el puto culo, tío. Vale, cagaste. Hace ya... Tres años. Hace ya tres años. Yo me pasé en 2018 Dark Souls 3, en 2019 Bloodborne y Dark Souls 1. Y ya hace añitos que me pasé Bloodborne y Dark Souls. Y me lo pasé de puta madre. Fue increíble. Fue increíble aquella época, tío. No lo gozamos aquí en el canal. Pero es eso. Hace tres años que no juego a Bloodborne. Pero así de memoria, yo diría que también me gusta más el combate de Bloodborne que el del Death Ring. Que no hay mucha diferencia. Son juegos parecidos, pero... La esquiva es brutal. El tema de recuperar salud. El contraataque y todo eso, aunque yo no lo hice mucho. Y no lo hice mucho. Y estéticamente es una locura. Y el juego está doblado al español. Un juego de Front Souls en español. Que Sekiro también lo está. Por cierto. Los dos juegos más distintos de Front Souls, que son Bloodborne y Sekiro, y los dos son los únicos que están doblados al español. Y no lo hice mucho. No, estos se han cerrado. He estado... Eh, ¿verdad? Entonces, si no, no hay nadie. ¡Gracias, ¿verdad! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Llega la construcción se mantendrá en tu suerte. ¡Mira la caja! ¡Sale mi tierra! ¡Sale mi tierra! ¡Sale mi tierra! ¿Para eso me haces eso? Yo flipo. Vale. ¿Por qué? Si no, enlace me he llegado a B. Yo creo que hay que ver por qué. Niña que existe. Ya no le he. Yo creo que es algo que ellos le he matado. Si tienes que recuperarla, ¿no? ¡Parece de ver que no habías! ¡Parece! ¡Bien, sólo eres viejero! Tremendo viego puto el Souler... Tremendo viego puto... El Souler... Tremendo viego puto el Souler... Las cosas que no me digan. De hecho, debe de haber perdido un solo arma. Vale, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué veo? ¡Man, suscíficos! ¿Cómo se? ¡Suscríbete al seguroso! Aunque no había sido un aliento... ¡Vamos a ver qué no lo harías! ¡Suscríbete al syste, al menos! ¡ neckline, por! ¡Y para la espada de la arena, la que salió al sur! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! ¿Se쳤ó que lo supone que lo te darías? ¿De qué supone que lo hagas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojo, ojo, que se motiva. Y vale, tengo, tío, ojos como de serpiente, no lo entiendo. Como no sé de una mierda de la historia de los juegos de From Software, no entiendo nada. Yo solo veo que van pasando cosas guapas y me lo paso bien explorando y ya está. Esfera de colector de convalaria espectral. Esta era la otra que nos faltaba para poder comprar todas las convalarias que quiera. Ahora ya puedo comprar, pues eso. Era obvio, era obvio. Se han puesto esto por algo será. Cenizas de arquero. A la línea que alcanzara, que no está pasando con la piedra. ¡Eso es muy grande! A la línea que va a ser más grande... Pensaba que no tengo ninguna idea de que no se nos ha dado nada. ¿Y ese es el objetivo? Eeeeh... Pasa el 5 y luego el 6. Pasa el 5 y luego el 6. Si, no lo tienes que pasar aún porque aún tengo que pasarme el 5. Aún me queda el 5, así que relax. Estoy intentando pasarme el 5. Estoy intentando acabar con Iván. Un montón de umbras, piedras de forja 7. Eso está muy bien. Porque son muy necesarias. Se nota mucho la mejora de armas, ¿eh? Se nota muchísimo. ¡Ojo! A ver qué tenemos aquí. A ver, nos cagamos a las hogas. Muevemos. Uf, hacen dañito, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No hace falta que pasen los puntos de momento. No, 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 no. Y ahí podrá abrir el cofre. Y después de eso ya entonces será el punto número 6. No empezamos con las bolotas de mierda. Se motiva, ¿eh? Se motiva. Que asco de bolota. Labo. Lota. Selva. Nombre. ¡Presurre! El mejor vídeo juego de la puta historia. ¡Presurre! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Estos ya no explotan, eh... O sí, espérate... Aún no sé... Qué locura... Está curioso que hayan quitado lo de reparar las armas, tío... Que en Dark Souls tienen que reparar las armas y también mejorar las armaduras... Está curioso que lo hayan quitado... No sé por qué habrán tomado esa decisión, pero bueno... Otra lágrima larvaria, genial, cuantas más mejor... La verdad es que sí, chicos, cuantas más mejor... Así no me pegaré pateos, no tengo que estar reparando armas y armaduras todo el rato... Solamente me las equipo y ya está... No sé por qué habrán quitado las armas y armaduras todo el rato... Y aún me queda explorar también la parte norte... Me faltan como puntos de gracia o algo, tío... Muchas veces... Muchas veces es eso... Debería haber más puntos de gracia... Debería haber más... Debería haber más puntos... Debería haber más... Debería haber másuciones... Debería haber más puntos... Debería haber más... El señor P. Y yo... Al día siguiente... ... voy... ... voy al trabajo y me los ha quitado el cabrón... No sé por qué tal lo que pasa. Vale, pues, ya está... Ya podemos ir para allá. Esto es enorme. Esto habría... 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 Debería haber... Manejar el caballo, tío. Por todas partes. Incluso dentro de... ... ¡Oh, corran! ¡Esto es tu joke! No te olvides que no te animo. Me parece una gilipollez. ¿Tienes que? ¿Te haces tu cuerpo? ¡¿Te ves la boca de aquí?! ¡Pues, cojo! ¡Diste, cojo! ¡No ve! ¡Somos estados! ¡Sup! 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 No hay nada... No hay sitio de gracia, ¿en serio? ¿Es cierto? No hay sitio de gracia... ¡No hay sitio de gracia! ¡Yo flipo! ¿Es lo que subo? ¿Es lo que se fijen de marica o algo? ¿Es lo que se ve? ¡Sup! 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 Oh, no puedo invocar. De hecho, voy a hacerlo, a ver qué tal. A ver, vamos. Stephanie. Stephanie se los revienta a todos, eh. Está mamadísima. Mira, 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 qué mamadísima está. ¿Una le rima planteada? No te preocupes, yo también uso una. No le hacéis nada. Se ríe en vuestra cara, Stephanie. ¿Qué? Facilito. Bien fácil, pa. Bien fácil. Y encima no gasto magia. Puedo usar la habilidad. De hecho, como no gasto magia, estoy por quitarme el vial de magia y ponerme full vial de vitalidad, eh. Prefiero cuérdame una vez más. A ver qué hay por acá. Una torresuela. Es que hay tantos sitios, tío, que no sé ni dónde ir, espérate. Ahí, ¿qué tenemos? Antes había un ascensor también por allá, eh. Gracias. Bueno, vamos a ver... Aquí tomamos todo. Aquí tenemos la barrera. Lo voy a encontrar. Hay una pequeña caja, ¿no estoy de acuerdo? Cuidado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es enorme este sitio, tío. Es puto enorme. Es un ascensor... rollo por ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira, hay una semilla dorada. Esto está increíble, pide. Y no me ponen ahí un objeto, yo flipo. Ese era el típico sitio de objeto, eh. Importante, semilla. Con una más puedo pillar un vial. Siempre podría ir. Venga, eso no está seguro. Quiero decirle aquí, tío. ¡Vamos! Paterías de abajo no tiene nada dinero. Pero no hay nada dinero. No hay nada ganas de hacer por aquí. Vale, para conmigo. Es como esto. ¿Dónde está? Puedo que fuera un sitio de gente. Yo también no creo que está el sitio de la Asamblea que es lo que pasa. Pero tenemos que ayudar a la asamblea... Tieni que ver, no te preocupes! Eso es lo que pasa, pero no se puede hacer nada. No, pero eso es lo que pasa... Pueden ver, no puedo acabar con la asamblea. ¡No puedo hacer nada! Voy a meter la caja de juego con la caja de la Vida. Supongo que es muy importante ir a mi canal de la Balla, que ante la caja de la Vida, queют una verificación que mira la Vida hacia la Vida. Yo creo que es un poco de juego en el que debería haber algo en la Vida. Puede que te guste más fácil para estar cerca de ventas de la Vida. ¿Puedo echar un poquito de caja? No creo que es un poquito de juego en la Vida si no dejé un poquito de desayuno. Si, este juego, te ayudo a. No creo que es un poco como un juego. Por ejemplo, si está ahora. No creo que es un juego de juego en la Vida. Pero si no, creo que estoy. No, 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 no... Es un puto gigantesco este sitio, yo flipo. Veo la luz de Noxtella, que no sé ni lo que es. Aumenta las runoras mnemotécnicas, para tener un hechizo más. Interesante. Aquí tenemos el punto de gracia. Por fin. Creo que será un pedazo. Pero si es un peor muy grande, ¿no? ¿Esto es? Todavía cuando me volteé a la vuelta, Blythe quedó mi amigas. Aunque él fue creado como un vassalo de Eryan, él fue una colosal desgracia en la parte de los dos dedos. Blythe y Ichi ambos. No me han dado demasiado para mí. Y aún así, ambos entienden lo que se lea en la escena de la luz. Pero me debes traer todo y resucitar el mundo de lo que había antes. Ah... ¿Puedo añadir a ti a la lista? Otra otra. Un tipo de corazón. Tienes un tipo de corazón como ellos. Ah... Esta forma ha cerrado mi boca. Me dejé deslizar demasiado. Olvete lo que has escuchado. Olvete. Me dejé deslizar el círculo de Elden. Entonces, puedes hacer que continúe estando todo igual, pero tú convirtiéndote en el nuevo rey y señor del círculo de Elden, que es el final que creo que elige la mayoría de la gente, si no me equivoco. O, conociendo a distintos personajes, puedes hacer distintos finales. Y creo que lo que propone esta y otros personajes es acabar con el árbol augurio y que se acabe este círculo sin fin. ¿Para qué alargar todo esto? Que eso, los juegos de From the War y Shami Tensei tienen muchas similitudes, eh. Con el tema de los distintos finales y eso. Madre mía, esto es p*** enorme, tío. No muerto más adelante. ¿Qué es esto? ¿Dar su uso? ¡Hostia! ¡Hostia, estos no, por favor! Estos son horribles. Estos son lo peor. Vale, la mierda. ¡Ojo! 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 ¡Sombra funesta, aquí está! ¡Hemos venido a derrotar a este! ¡Hemos venido a derrotar a este! ¡Hemos venido a derrotar a este! ¡Tú eres el último! ¡Dale a los dos dedos! ¡Que Rani, la hermana, llegue a desgarrar tu piel! ¡Suscríbete tu piel! ¡Con una maldita maldita! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Aguanta como puta, eh! ¡Cabrón! ¡Aquí estaré muy bien invocada, si se pudiera! ¡Hostia! ¡Titititir esta batalla, eh! ¡Hostia puta! ¡Incluso con el nivel que tengo, esto va a ser complicado! ¡Casi lo doy! ¡Esperate! ¡Con la avenida mejor! ¡No! ¡No! ¡Era! ¡Cuaha pues! ¡Uff! ¡Casi pelo, bro! ¡Casi puto pelo! ¡Casi puto pelo! ¡Bonita lucha! ¡Muy gracias! ¡Era más de un desafío que me pensaba! ¡Ahora puedo finalmente estar ante ellos! ¡Esto es el desgracia, mi querida! ¡Feliz a Blythe! ¡Y EG! ¡Los amo! ¡Vale, ahora puedo ir a por el cofre! ¡William! ¡Buenas tardes! ¿Que tal? ¡Me estoy pasando genial con este juego! ¡Vamos! 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 ¡No se puede! ¡Gracias!